¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David. Yo ya Antonella. Y juntos somos... To Los Bears. Y en esta oportunidad vamos a reaccionar a un video que nos pidieron en el video anterior. Y es a la clausura de los juegos para americanos. Bueno, antes de comenzar este video queremos dar las gracias por la resistividad en el video anterior. Por toda la explicación que nos dieron acerca de la marinera. Queremos también pedir disculpas porque nosotros entendimos que habían dicho marinera mixta. Y no es marinera mixta, sino... La mixta. Marinera la mixta, que es de la selva. Ustedes nos explicaron, así que muchísimas gracias también por eso. Claro, por explicarnos, por corregirnos. Sobre todo, también lo de los caballos de paso. Es un dato muy importante. Pues nada, no se diga más. Vamos a comenzar a verlo. Empecemos. Creo que la inversión en el deporte debería ser una prioridad en todo país. A los representantes de los miles de voluntarios de Lima 2019. En reconocimiento por su contribución única y reemplazable a los juegos. Excelente. Qué bonito. Felicitaciones a todos esos voluntarios que participaron en esta bonita labor como ayudantes o voluntarios en los juegos panamericanos. Y también agradecer o felicitar a la youtuber venezolana Calena, que también fue partícipe en esta bonita labor. Exacto. Y bueno, y si hay otros venezolanos, también agradecemos ese deporte que le dieron al Perú con su ayuda o su voluntariado. ¡Jugamos todo! ¡Jugamos todo! ¡Jugamos todo! Disfrutamos, seguimos con los actos protocolares, disfrutamos de una relembranza prehispánica. La danza de una figura mítica que representa la unión de las tres manchas. Las instituciones andinas, el mundo consistía en reemplazos de existencia, como bachas, analbacha, el mundo superior, o mundo de los dioses, caipacha, el mundo terrenal o mundo humano, ucupacha, el inframundo, el mundo de los ancestros. Estos eran representados por aves, por felinos y por serpientes. La unión de estos tres animales es usada para representar a los dioses, gobernantes, líderes religiosos más poderosos. Como artesanías así de prehispánicas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Das es el de uniforms! ¡La procesión es una calabaza grabada de la época de Huaca Prieta, una ensambilla de canal! Entonces ahí se hundieron todos y se hicieron el jarrón. ¿Tú sí? Sí. Sí. La vacía, la vacía. 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 ¿Viste el efecto? Oh, por Dios. Qué brutal. Demasiado. No, 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 no. Sin palabras, ¿verdad? Con la boca abierta. Sé que no. No. ¡Gracias! Algo que van a recordar bastante a estos dos Panamericanos es escenografía. Un grupo de personajes y dos a mano. Ahora están tratando de averiguar dónde están. Los hombres y los charanos. Los charanos buscando su propio ambiente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Se crea un escenario. La gran cantidad de accesorios de este campo. Para que se pregunten qué son las barbilleras. Son tejidos tridimensionales que caracterizan los paisajes. ¿Estos son tejidos? La vida cotidiana, como siempre, hay cosecha de cultivo oscilado. Tejido de lana. ¡Oh, por Dios! Y qué hermoso, ¿estás viendo? Qué hermoso es. Qué hermoso. La estrecha de 12 piezas de tema. Tienen 147 metros cuadrados. La que hace... Qué gran trabajo al creador de eso, ¿no? O los creadores. O sea, una creatividad abismal. ¡Wow! No, 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 no. Me usaron para eso. No, demasiado ingenio. Creatividad. Qué hermoso. Que precioso Ica Ica Es como tambor Un baile tan alegre como Ica Exacto Ay me encantó ver Ica aquí Como tambor Si Lo pedo probablemente sea la mandolina o la picuela No lo puedo Uno Es como un baile esto no O no Diablada 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 Ajá me he dado cuenta que usa mucho el pañuelo mucho de los bailes típicos de Perú no? La marinera en el guayno y ahora acá en este diablada Bueno no sabemos si se llama diablada ahí decía diablada Ya ustedes cuéntenos como se llama este baile típico de Puno Es colorido Super colorido pintoresco Bravo Bravo Esto es la celda Si La anaconda Si la anaconda Si la anaconda Vamos a ver Vamos a ver si la pegamos Sip Bimbo Maria Bimbo Maria Espacio Si parece la anaconda Parece la anaconda Pero dice otro nombre, Tulumayos, algo así Por el alto esa plataforma, mira, me da miedo Super alto, sí Guayno, ese sí es guayno Pero si tiene gente, guayno, guayno, ¡ah, la pegamos! Qué hermoso, o sea, se ve la forma así, las tomas de esas aéreas son demasiado coordenadas Si, lo tarde Vamos hacer hemos ¡Ahhh! Este sí se ve súper difícil este baile, estás viendo el movimiento de las piernas. Sí, esto debe ser complicado. Sí, se ve complicado el baile. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Qué fino! Eso sí ya no lo puedo hacer, reparte aquí la columna y quedo ahí tendido. ¡No, no, no! Esto ha sido lo mejor de esto todo. ¡Esto sí es bailar! ¿Viste? ¡Guailash! ¡Esa! ¡Ah, he aprendido, he aprendido! ¡Guailash! 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 Le ponemos esto para hacer ejercicio, créanos. ¡Ah, sí! ¡Sí! A veces lo hacemos para hacer cambios. ¡Guailash! 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 Es algo fácil, pues, les digo que no. Tienen que tener una resistencia, señores. Se ve fácil, pero es súper, súper difícil. De verdad, créanme. Tienen que tener una condición física. ¡Sí! ¡Más! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Cuando los atletas más grandes vivieron, cuando los ojos del mundo nos vieron, el Perú estuvo listo! ¡Guailash! ¡Guailash! Tuvimos los más grandes juegos panamericanos de la historia! ¡Guailash! 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 Son un pueblo maravilloso, gentil, amable. Nos abrieron las puertas, nos chocaron muy bien. Estuvimos orgullosos de tener los juegos panamericanos en Lima. Todos fueron parte de esta historia. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonitas palabras, ¿verdad? Este Lima 2019 y el deporte nos dejó momentos inolvidables y no me voy a olvidar nunca. Ok. Ok, primera vez que vamos a escuchar el himno de Chile. No lo habíamos escuchado nunca. No. No. ¡Sí! ¡Sí! Felicias de Dios, santo también, y tu campo de flores sonido, es la gloria feliz del Eter. Felicias de Dios, santo también, y tu campo de flores sonido, 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 es la gloria feliz del Eter. Felicias de Dios, santo también, y tu campo de flores sonido, 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 y tu campo de flores son Vemos en escena a María Marta Reverte y Alex Donet. Un duelo inspirado en la marinera. La marinera es considerada la danza nacional del Perú. No es de las españolas, indígenas y africanas y muchas variaciones por región en todo el Perú. ¡Guau! Llamado Adiós Lima. Llamado Adiós Lima. Ah, él es marinera, ¿cierto? Sí. Está sencillamente hermosísimo, ¿verdad? Es hermoso. Ah, qué bello, ¿verdad? Qué bello, ¿verdad? Qué bello, ¿verdad? Sí y hasta las lágrimas se me salieron que me emocion que hermoso, que bueno esto ha sido lo mas hermoso de todo que bello de verdad y super apropiado los colores blancos para que precioso que hermoso se pasaron que hermoso y 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 la y y y y y y ingeniosas, llenas de mucha cultura y de mucho talento, de verdad que nuestras más sinceras felicitaciones Sí, o sea, uno ve el Panamericano ya casi como que es una... te enseñan todo el Perú O sea, aprendes bastante con todo lo que mostraron el arte visual, todos los estilos de baile que existen hasta las vestimentas típicas que usaron, muy coloridas y todo pues de verdad que la organización, de verdad que se la votaron, mira, por la casa, o sea, de verdad hicieron un excelente trabajo y como decía el presidente, pues que abre una nueva página el Perú con este Panamericano o sea, de verdad que para olvidar a estos Panamericanos va a costar y el que le toca pues la sede, imagínate Esos chilenos se tienen que preparar ahora para lograr rebasar lo que pudo, lo que logró Perú en estos Juegos Panamericanos Exactamente, entonces con esto Perú se da a conocer más también, o sea, mucha gente conoce la cultura el mismo dijo de que hasta los voluntarios, ¿no? que hicieron esta gran labor de hasta sentir, hacer sentir a la gente que está en su casa o sea, pues ya nosotros conocemos que el peruano es así, pues, ¿no? Sí, súper receptivo y súper, súper, tiene una palabra eso, súper hospitalario Hospitalario, entonces es eso, de verdad que excelente, ¿no? Sí, sí, la verdad que nuestras, reiteramos una vez más nuestras felicitaciones y pues, nada, hicieron un gran trabajo Un gran trabajo, pues sí Bueno Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya agradado nuestra reacción Y bueno, nos vemos en un próximo ¿Se les quiere? Chao, los queremos Bye, bye, see you later